a mí las renacidas me salen con 20 melocotones promedio entre 15 y 20 cada pieza o sea sacaría una pieza esto es una porquería digamos la renacida me salió con 31 medias nalgas de para 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 alux por favor cómo haces para que te salga con tan poco cuál es el método porque a mí me cuesta 15 cada pieza y vos sacaste toda con 31 porque en tres me dieron pieza gratis mientras la sacaba me dijo vos tenés el inventario muy lleno y por eso no te salen las piezas puede tener algo que ver alux vos tenés el inventario más vacío que yo o lo tenés más lleno obviamente aquí voy a gastar todo lo que pueda gastar ahora no pero ya no entiendo digamos cuál es la diferencia que hay vamos a hacer un experimento por la ciencia voy a vaciar el inventario lo más que pueda pero hoy voy a hacer una limpieza a full voy a voy a vender todas las amistades a que tengo así que que feo se puede llegar a malentender lo que dije voy a vender mis amistades fragmentos cosas de caballeros chotos vamos a hacer lugar hay che que hago con esto alux vos tenés esto vos coleccionas esto no porque esto ocupa mucho lugar las partes de persefones son rojitas o son amarillas eso es algo importante a tener en cuenta también me he sacado los coso eso que utilizas para hacer renacimiento de pejota el que te permite el reelegir los tomos de habilidad hace la piedra de reversión este fragmento de los niños no me deja venderlos encima boludo es terrible no me deja venderlos a los niños porquería boludo vamos a vender los pedazos de esto a mí la de chiquitito que aparece ahora te aparece así el texto objeto vendido se obtuvo 1900 de oro piedras de inversión de caballeros clase no sé cuánto no no mira no me deja vender esto alux como hiciste vos lo usaste a ver voy a hacer lugar rojo voy a vender voy a vender el de tánatos y está bien armado el tánato está re bien el himno es lo mismo vamos a utilizarlo aquí a papi bueno voy a hacer lugar en los cosmos así abro cajitas esto debería usarlo boludo pero voy a perder voy a mirar lo voy a usar lo voy a usar por esta vez chicos lo voy a usar tengo siete días voy a voy a poner esa escena boludo tengo siete días para poner esa escena dónde está dónde está mi escena cómo era aquí tengo siete días de la escena de mariposas este soy una ballena por siete días no no puedo creer lo que me han hecho gastar loco vamos a intentar vamos a hacer todo como el alux vamos a elegir la guadaña vamos a hacer los tiritos gratis la coraza del himnades volumen sí sí tiempo vamos el otro tirito gratis unicornio bueno vamos a gastarnos los melocotones ya fue vamos a ver si tenemos buena suerte la guadaña nada por ahora ahi todo ahi todo me dio me dio el vestidito me dio el vestidito alux me dio el vestidito alux a vos te habés dado el vestidito por pedir la guadaña verdad para 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 es que alux pidió la guadaña y al igual que a mí le dio el vestidito en el quinto tiro al igual que a mí o sea hasta ahora nos salió igual que a la lux exactamente lo mismo che y en qué tiro te salió la guadaña en qué tiro te salió la guadaña a ver vamos vamos sigamos sigamos a ver a ver si tenemos suerte hasta ahora hasta ahora viene 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 ya ya es como que ya no ha dicho no flaco ha sido una ilusión óptica bueno la guadaña la vamos a llegar a conseguir porque porque bueno porque si lo vamos a poder completar pero ojalá nos diera otra cosita más ay ay me había ilusionado pensaba que me había dado algo vamos 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 ay boludo cuando he visto las tetas de la sirena pensé que me había dado otra cosa porque es de color rojo porque es de color rojo salió así como con ultra crítico se llenó todo de golpe vamos fragmentito de ferfefe bueno ojalá me salga un crítico acá y ya me dé la guadaña boludo bueno me dio la guadaña con un crítico mira me quedan nueve y me quedan cuatro días de evento que son ocho o sea que voy a tener diecisiete puedo llegar a conseguir otro pero vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa primero voy a poner repara uno de estos el vestidito ponele vamos a ponerlo a reparar el vestidito y voy a salvar todo lo repetido que tengo para que no haya lugar porque nuestro secreto supuestamente está en que en que no tiene que haber lugares al pedo o sea no 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 tiene que estar lleno el inventario ok que sigamos vamos a elegir otra cosa ahora voy a tirar solo nueve vamos a ver si me sale algo de rebote con cuál seguiste después a lux cuál fue el siguiente que escogiste después de la guadaña la de la cabeza creo dice bueno vamos a elegir la tiara corona ah claro es una reina vamos a elegir la corona vamos a buscar la corona nos salió con quince en total porque tenía veintiuno o sea gasté trece no perdón con catorce nos salió gasté once y dos gratis con trece y nos regaló uno bueno vamos a tratar sería buenísimo que nos salga la corona y nos regale otro en el camino y ahí me voy chocho boludo me voy contentísimo vamos vamos crucemos los dedos mandemos energías chat mandemos energías chat que se dé vamos no quería esa yo quería la de persefore no la del drogón pero bueno no pasa para sencillo le fui en orden ok ok vamos ojalá me regale algo loco eh otra vez la tiene con la corona del dragón boludo yo quiero la de la persefore no del dragón las patas del dragón ahora me cago con el dragón loco dale dame algo de persefore dale vamos podés otra vez la pata del dragón que mierda y en la coraza del dragón la tiene con el dragón quiero de persefore no del dragón me importa tres carajos el dragón ay sagitario vamos vamos dame otra cosa dame otra cosa dame otra cosa nada me quedan dos tiritos dale vamos 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 un tirito bueno la realidad es que a este si lo me puede completar con los intercambios de los días subsiguientes pero lo que yo quiero es que me regale cosas en el camino para eso estamos aquí para que me regale cosas guiarme de una sola cosa que me regalaron no me parece muy confiable guiarme de decir no esto funciona solo porque me regaló el vestidito es como que si querés creer bueno podés creer pero no sé al menos mi inventario está más lleno chicos al menos eso pero si funciona limpiar el inventario antes de hacer la tirada de melocotones no sé ya vamos a ver los días subsiguientes cuando sigamos tirando voy a hacer una cosa voy a juntar los melocotones todos los días el jueves viernes sábado y domingo y el domingo tiro los 8 que me quedan la corona la vamos a llegar a completar eso seguro no hay drama creo y bueno y vamos a ver si nos regala algo en el camino y Gracias por ver el video.